Es papel de cero malo que cambia de color No quiero escapar No quiero viajar al mundo espacial Porque yo no puedo verte con alguien más No quiero viajar al mundo espacial No quiero viajar al mundo espacial No quiero viajar al mundo espacial No quiero viajar al mundo espacial